así es así es tengo que decirle al público que está viendo que se adelanto pues lo que me llegó este mes quería hacer solamente un vídeo pues vamos a hacer dos empezando con la playstation que creo que ya la vieron en el canal porque ya está posteado llegaron muchos pares y pues se los voy a mostrar a ustedes que van a ser posteados pues más adelante en el canal agradecer a timo store apareciendo en pantalla por patrocinar este vídeo y déjenme contarles toda información va a estar en la descripción déjenme contarles los pickups los lo nuevo que llegó este mes es un pequeño adelanto un previo de lo que viene así que let's go comencemos con esta pues ya la vieron en el canal esta es una pues muestra de zapatillas rápidas que se ve ya la he usado es comodísima la playstation nike sb colaboración cactus jack o sea pues el travis scott muy linda zapatilla espero que no se vea bueno ha sido usada dos veces no está nada sucia gran gran para recomendaciones te digo porque pues es lo que puedes encontrar en estas tiendas esto es completamente recomendable porque nos cuesta miles y miles y miles de dólares les muestro sigamos con lujo les muestro lo siguiente que yo esta no está posteada primero que todo así que pues vas a ver un pequeño adelanto te gusta el louis vuitton porque me llegó esta una vez que enfoque eso sí tenemos esta es una nike air force louis vuitton una zapatilla de lujo que vamos a hacer reseña pues más adelante en el canal lo más probable es que se estrene ahí es el louis vuitton pues de aquí a la próxima semana igual la puedes encontrar te digo en demo store son solamente van a estar pues pasando rapidito porque pues son más que nada pues selecciones que te recomiendo puedes comprar en la tienda una de las cuales pues viéndola en personas se ven o quizás yo pensé que era diferente ay pues ya lo viste son las nike espi florida o florida con colaboración con off white no sé si te acuerdas de las un sí el jordan one las altas pues esto es prácticamente lo mismo a mí personalmente me encanta que se vea pues lo naranja con azul son zapatillas como de verano sinceramente por el color y pues aquí se ve obviamente el off white que está en todas las colaboraciones ya sabes con su suela la firma creo que te mostré el florida ahí muy bien perfecto ya sabes el detallito eso pues lo amarillo que se ve es normal eso es lo de lo de los zapatillas lo de los tenis todas las pues off white nike espi te digo están aquí también la puedes encontrar yo tengo las verdes antes se encuentras aquí en la tienda de demo store así que bien con eso bien no las usado porque aún no hago el video reseña completa si aún no lo hago así que muy buena muy buen en hacer podcast pico por las bajas para pues como te digo el verano primavera veano esta es tecnicamente trampa porque pues creo que ya las había mostrado estas son las blue lobster pero estas yo les tengo sellé a bastante tiempo La que me llegaron hace poco Y pues ya fueron posteadas creo Creo que si o no tengo idea O muy pronto ser posteadas Me llegaron las de mi novia Que pues ella las tiene En una talla pues En tallas En una talla mucho menor Así que eso Blue Lobster realmente pues nos ha gustado un montón La comodidad de estas y como se ven Y pues lo mismo Todas las Blue Lobster también Apareciendo en pantalla quizás Las puedes conseguir en la tienda Muy buen pick up Todo lo que estoy mostrando son zapatillas Relativamente pues originales Muy pero muy caras Por eso que es buena opción Que cheques estas tiendas Envíos a todo el mundo Creo que te mostré todo Pero un plus Ya que estamos en el mes Esto se está posteando en octobre Para repetir Ni hablemos del precio de esta Pues ya sabes a lo mejor Tu viste este video Y otra persona no Son las Freddy Krueger Nike SB Que pues las puedes también Chequear Son bonitas No lo sé No quiero dar mi respuesta Pero de que son hype Y que son únicas Claro Que sí Porque pues Puesto la historia De que fueron prohibidas No sé Este es el plus del video Ya que pues son Para Halloween Creo que va bien Con la dinámica O sea del mes Así que eso Me di cuenta Que pues mucho sol Estoy pidiendo Así que Últimamente Pero quien sabe Me gusta el color azul Ya sabes Toda la información Aquí abajo En pantalla Por si te interesa Este es un video Más que nada Informativo Le agradecemos A Timo Store Y pues que Happy Shopping Chicos Código de descuento Apareciendo Javier Igual todo Así que Muchas Muchas gracias Nos vemos en un próximo video De ASMR Gracias Gracias